Tengo que ser siempre el mejor Vamos a ver lo tradicional y vamos a ver cripto, porque hoy es día de festejo y es que el SP500 a la alza, Dow Jones a la alza y Nasdaq a la alza, SP500 1.33% a la alza, Dow Jones 1.42 y Nasdaq 1.41, después de puro 10 a la baja van subiendo y me vas a decir, Aaron, ¿y por qué están subiendo? ¿Es acaso porque el número de reclamaciones por desempleo se cayeron? Y te diré, no, y luego me vas a decir, oye, entonces es porque los bonos de gobierno se siguen vendiendo y te diré, no, entonces bueno, ya carajo, ya digo por qué, aguántala, es el video, me estoy riendo ya en el que diga, ay, qué tonterías, se ríe de todo, sí, soy yo, ok, vámonos, dice, Reclamaciones por desempleo, 326.000 personas en esta semana pidieron ayuda por reclamaciones, es mucho, es poco, ¿cómo lo medimos? Bueno, si nos damos en cuenta que todas las semanas ha estado, a ver, déjame ver dónde lo tengo, no, es que les quiero enseñar algo, pero aquí les quiero enseñar los de sorpresa, es este. Si vemos esto, esta es la gráfica, iba bajando, iba bajando y a finales de agosto tocó un fondo y de nuevo, pum, se fue hacia arriba, se fue hacia arriba. Ahora, aquí hay que ver algo, mucho ojo, hay que ver si esta V que formó aquí, aquí la vuelvo a repetir, pero ahora el mínimo está más alto que el anterior. Solamente es eso, quizás no signifique nada, ya ando, ando bien Motorola, pero quizás sí signifique algo. Bueno, 326.000, es mucho o es poco al final del día. Si te digo que se está esperando, que es el mes pasado, en total, se contrataron a 500.000 personas, más o menos 500.000, es lo que se espera, es lo que informó el ADP. El ADP nos daríamos cuenta que estamos, pero bien mal, porque imagínate que si fueran 325.000, vamos a hacerles el favor a ellos y lo multiplicamos por 4, serían un millón, un millón, trescientas mil personas. Un millón, trescientas mil personas perdieron su empleo y pidieron ayuda por desempleo, mientras que tan solo menos de la mitad de eso pidió un o contrató un nuevo, más bien consiguió un nuevo empleo. Entonces, ¿por eso están subiendo las bolsas? No, absolutamente no, no tienen nada que ver. A las bolsas les interesa un cacahuate la economía real, les interesa una nada. Es más, ya lo he dicho, para ellos, si tú te perdes tu empleo, mejor, qué chido. Porque significa, significa que no te tienen que pagar a ti, significa que tú no eres una carga para ellos, que el dinero que te van a dar no se va para ellos, para ti, entonces más dinero para ellos. De verdad, ellos lo celebran, cuando pasa eso, es mejor, mejor que se quede la gente sin empleo. De todos modos, la fe de imprimir dinero, no hay bronca. X, yo lo de la vida. Siguiente, vamos a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más puede ser que hayan subido? Las acciones. Dice aquí que los legisladores se acercaban a un acuerdo que evitara temporalmente un incumplimiento del gobierno a mediados del mes, o sea, por el techo de la deuda. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ofreció a los legisladores demócratas un acuerdo para extender temporalmente el límite del endeudamiento del gobierno hasta diciembre. El miércoles temprano, fíjate eso, les estaba ofreciendo, les dijo, ahora le va, ya el 18 no nos vamos a llegar a un tope, vamos a seguir endeudando el gobierno hasta diciembre. Pero ¿cómo llegó a este acuerdo? ¿Cómo es que se logró esta pelea tan dura, tan dramática que se están llevando entre republicanos y demócratas? Bien sencillo. Es que esto se resuelve de manera sencilla. El miércoles temprano, el presidente Joe Biden se reunió con los principales líderes empresariales, incluido el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon. Bueno, recuerda, JP Morgan, ¿qué les he dicho que es? Es el banco que representa a la banca en Estados Unidos. Entonces, si habla con JP Dimon, ¿con quién está hablando? Con todos los demás bancos. Ajá, ok. Con JP Morgan. Bueno, Jamie Dimon. Y la directora ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman. Él dice, o sea, teníamos a las élites, la creme de la creme. No sé ni siquiera si eso es francés, creo que sí. La directora ejecutiva de Nasdaq. Quienes instruyeron a los legisladores a levantar el límite de la deuda y evitar un incumplimiento del gobierno, que advirtieron que sería catastrófico para la economía estadounidense. Nos están diciendo que la banca, los bancos, fueron a presionar. Y también, ¿quién fue? El representante de las bolsas. Con Joe Biden, para decirle, me aplacas este jueguito que traes, pero la de ya. Bueno, los futuros del petróleo y del crudo. Ah, también eso es otro. Entonces, antes de pasarme a los futuros del petróleo. Van, presionan al gobierno y de repente, ya no hay diferencias entre republicanos y demócratas. Ya son amiguis, ya lograron un acuerdo. Se van a seguir endeudando. Y todos felices y contentos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, seguro es por eso. Porque ya la deuda va a continuar. No, Estados Unidos no va a entrar en un default. Yo sé, ya entran en un default virtualmente. Sabemos que Estados Unidos no puede pagar su deuda, pero en papel no lo ha hecho. Porque se pueden seguir imprimiendo hasta que se se antoje. Pero también es curioso, porque se cayó el petróleo. ¿Y por qué se habrá caído el petróleo? Porque en el país de las libertades y del libre mercado, que no es Estados Unidos. Están diciendo... Mira, está curioso porque el mes pasado habían salido a decir que el libre mercado, que la competencia era lo que regulaba los precios. Hasta que la OPEP, la mafia del petrolero, dijo... Oigan, y si no aumentamos tanto la producción de petróleo para que se siga subiendo el precio del petróleo. Ya que ahorita todo el mundo no tiene gas y entonces va a ocupar combustibles fósiles para calentarse. ¿Qué opinan? Entonces dijeron... Pues sí, suena bien, suena bien. Sí, sí. Después de esa noticia se siguieron subiendo los precios del petróleo. Bueno, y ya ahorita el Departamento de Estados Unidos dijo... Ay, güey, este... No, como que sí la cagamos, ¿verdad? No, 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 no era el mercado libre. No, 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 me refería a que vamos a limitar las exportaciones de petróleo. Y dicho y hecho, se caía en los futuros del petróleo después de un informe del Financial Times de que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, había descartado la liberación de petróleo de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno o la prohibición de exportaciones de crudo para intentarlo. Están diciendo que tienen dos opciones. Tienen reservas de petróleo. Las van a soltar al mercado local en Estados Unidos para bajar el costo de la gasolina y del petróleo. Esto es una que no la vería tan mal. O sea, ¿para qué lo tienes en reserva? Ponlo a trabajar. Ahorita está bien caro el petróleo, pues bajas un poco. La opción dos, limitar la exportación de crudo para bajarlo. Solvete el libre mercado. Van a intentarlo. Y aquí muchos me pueden decir, oye, no, pero es que entonces cuál es la solución? Uno, quita la OPEP. Deja que el que quiera estar extrayendo petróleo, que lo haga al ritmo que quiera. Al ritmo que quiera el mercado. Entonces, primero yo me enfocaría ahí. Libera realmente el mercado completamente. No OPEP, no OPEP Plus, nada de eso. Opción dos. Es cierto que, por ejemplo, un otro día me preguntaron. Oye, ¿qué pasaría si aquí en México cierran la venta de petróleo al mundo y solo se enfocan en el mercado local? Es una solución, sí. Pero en la práctica lo que estaría haciendo es que estarían subsidiando el petróleo. Subsidiando porque habría más ganancias en el exterior y al rechazarlas estaría subsidiando. Entonces, podría haber ejemplos donde quizás de otros países vengan por gasolina. Eso podría ser. Al final del día, dependería de cómo esté la tesorería en el gobierno. Si hay dinero. Si no se necesita dinero, lo pueden hacer. Lo pueden absorber el subsidio indirecto. Indirecto. ¿Ok? Pero no es una solución. La solución, la mejor solución y la más eficiente, deja que compitan los precios. Pero déjelos bien. O sea, no OPEP. No, que no se organice. Que esté prohibido organizarse. O sea, es que es una mafia. Eso mismo, cuando salieron los focos, mucha gente no lo sabe. Pero cuando salieron los focos, los de luz, al principio, se empezó a aumentar la vida útil de los focos. Hasta que llegó al grado donde la gente ya no cambiaba focos, porque el foco vivía para siempre. Y las fábricas que se encargaban de hacer focos, se dijeron cuenta de este pequeño error en sus cálculos. Y empezaron a investigar cómo hacer que los focos duraran más o menos un año de vida. Y dicho y hecho, formaron una mafia donde los fabricantes de los focos se unieron para planificar que los focos vivieran un año de vida. Y no solo llegaron ahí, sino empezaron a probar los focos de la competencia de entre ellos mismos para verificar que estuvieran siguiendo las reglas de la mafia. Eso obviamente lo que hizo es que empezábamos a consumir más focos. O sea, mira, así en ese punto. Teníamos focos que vivían para siempre. Y de repente llegaron esos cabrones y dijeron no, ya no. Bueno, es solo una anécdota. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue por eso? ¿Fue porque lograron ya el acuerdo para quitar el techo de la deuda? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser que se están vendiendo los bonos de gobierno? ¿Y se están pasando las acciones? También. Vamos a ver cómo va el Dow Jones. Vean esa gráfica. Esta es la gráfica. Y va así. Qué bonita se ve, ¿no? Se ve muy bonita. Se están recuperando. Ahorita aquí se cayó. Esto es lo que vimos. Ahorita se está recuperando. Y yo me dije, bueno. Quizás yo estaba en lo incorrecto. Quizás si las bolsas se siguen en la economía real. Dije, ¿cómo? ¿Cómo está la gráfica? Ah, la gráfica del dinero. Pero, oigan, como que se parece, ¿no? O sea, entre más dinero imprime Estados Unidos, se empieza a aparecer. ¿Será? ¿Será entonces eso? ¿Será el dinero? Pero dije, no. El dinero se crea cuando aparecen bonos de gobierno. Entonces, ¿quién compra los bonos? La Fed compra bonos de gobierno. Y dije, bueno. Vamos a ver cómo están las gráficas de la Fed. En su balance. ¿Qué tanto ha comprado? Porque seguro se ve muy distinta esta gráfica, ¿no? Tiene que verse muy distinta. Eh, no. Es casi la misma gráfica. De hecho, vean este bajoncito. Vean esa cuchita hacia abajo aquí, al final. Y la podemos ver de nuevo aquí. ¿Por qué se cayó en las bolsas? Porque la Fed dejó de tener, vendió parte de su balance. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Ves? ¿Ves este piquito aquí? Te lo vuelvo. Ay, güey. Te lo enseño. Aquí está. ¿Lo vemos? Ahí lo tienes. Ay, me estoy equivocando. Déjame cierro este. Pero ya no estoy equivocándome. Ahí está. Me vuelvo a equivocar. ¿Sale? Entonces. No, de hecho, sería más aquí. Aquí está. Ya, vamos a acercarlo. Es la misma gráfica. Entonces. ¿Qué está pasando con las bolsas? ¿Es por esto? ¿O es simplemente porque la Fed? O sea, ¿por qué se cayeron? Porque la Fed vendió. ¿Por qué se están subiendo? Probablemente la Fed está comprando. De nuevo. Y lo vamos a ver de nuevo en más gráficas. Ya que empiecen a actualizar de nuevo esto. La están actualizando semanalmente. Entonces, de hecho, si lo quisiéramos ver, tendríamos que verlo semanal. Ah, está. Sí, semanal. Ahí está. Ok. Ya les enseñé eso. ¿Para qué? Para que no me digan. No, no. Tú siempre nos dices eso. Y mira, hoy subió. Y vi las noticias que era porque... Hay menos gente pidiendo yo por desempleo. O vi que era porque... Porque los legisladores llegaron a un acuerdo de nada. No, mira. Ahí está. La misma gráfica. La misma maldita pinche gráfica. Ok. Vamos a ver Trading Economics. Tenemos que las reclamaciones por desempleo se cayeron. Ok. Chido. Bueno, el Banco Central Europeo está anunciando que van a comprar menos bonos. ¿Qué significa esto? Deflación. Deflación. En México se subió la inflación. Vamos a ver cómo está la inflación. 6%. En México ya estamos al 6% de inflación. Y si lo vemos con el... Recuerden que les he dicho. ¿Cuál es el mejor índice para ver la inflación real? Para que no nos mientan. El precio de los productores. ¿Qué es el precio de los productores? Que está en 6.43. ¿Para dónde va la inflación actualmente? Pues va a intentar conseguir o acercarse a ese punto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se dispara. Aquí se les dispara en los futuros de Estados Unidos. Después de que se disipó el miedo del default. ¿Qué es el default de Estados Unidos? Ya está. O sea, virtualmente ya está. Entonces, bueno. El perro no se cayó después de que Estados Unidos se había dicho que iba a limitar las exportaciones. Y el PIB real de Estados Unidos se desploma a 1.33% Mientras la Fed continúa ayudando a inflar los precios. Esta es una gráfica que la verdad yo no sé que tan confiable sea. Es un racheador que te da la misma Fed de Atlanta. Que en su misma página web te dicen. Esta es la página de la Fed de Atlanta. Ustedes dicen que este es un indicador no oficial. Es un indicador no oficial que lleva el producto bruto de Estados Unidos que ellos van calculando. Lo intentan como predecir o va a buen tiempo real. Porque el producto bruto generalmente se va calculando tiempo después. Por eso aquí en México el NEGI siempre en enero, febrero o marzo nos da un reporte de cuánto fue el producto bruto en el crecimiento. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces nos dice que ahorita el producto bruto en Estados Unidos se acaba de caer. Después de la trillonada de dinero que ha estado imprimiendo Estados Unidos a 1.33%. A ver, el año pasado se imprimieron 25% de todo el dinero que existe o ha existido de los dólares de Estados Unidos. 25%, una cuarta parte. Y a este año en comparación con el año pasado actualmente se cayó y está a 1.36%. O sea, después de imprimir tanto dinero, después de tanta inflación, solo 1.33% a la alta. ¿Y por qué? Bueno, aquí nos dice que los culpables, la disminución de las ventas de automóviles, la fabricación. Sí, estamos viendo que están subiendo los precios. Ahí nos dicen, ah, mira, subieron las ventas porque ya hay más dinero entrando al sistema. Sí, pero subieron las ventas en números, en números de dólares, pero no en números reales. Porque no hay dinero, porque las cosas están costando cada vez más, es la inflación. Y como están costando cada vez más. Mira, hay un problema ahorita, y yo se los dije, se viene un problema de deflación. Ya me dio calor esta cosa. Se viene un problema de deflación. Se viene un problema de deflación. Y lo sigo sosteniendo. Aunque todo se esté subiendo, se viene un problema de deflación. La FED lo sabe. Por eso están dejando de imprimir. Por eso Europa ya está dejando de querer comprar bonos. La FED dijo que va a ser exactamente lo mismo. Nueva Zelanda ya dijo que ya, más bien ellos ya subieron las tasas de interés. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué de repente lo están haciendo? Y no solo Nueva Zelanda. Ahora ya tenemos a Polonia. Aumenta inesperadamente, sin avisarle a nadie, las tasas de interés por primera vez desde el 2012. Y aquí tenemos a Polonia. Y tenemos que, mira, todos los años. A ver, vamos a ponerlo a cinco años. Todo. De hecho, no, más bien, es que solo la habían bajado. Sí, ahí está. O sea, desde Polonia en el 2012 la habían subido, se cayó. Ya de repente ya nunca la habían vuelto a subir. Lo acaban de intentar subir. Esto es una manera desesperada. Nunca la habían subido después del 2012. Jamás lo habían subido después del 2012. Siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están viendo lo que se viene. Tenemos una crisis energética actualmente. Que de golpe va a ser que haya inflación global. Porque el gas está subiendo de valor. Por favor, ya les he enseñado el gas. A ver, vamos a ver si lo podemos ver rápidamente. Aquí está. Comodities. El gas. Y vamos a ver el COUN. Ahí está. Mira, apenas se está corrigiendo el precio del gas. Del carbono se está corrigiendo también levemente. Ahí está, ya lo tenemos. Esta es una subida asquerosa. Entonces, si se sube el precio de la electricidad. Si no hay trabajadores. Si hay inflación a través de la impresión de dinero de manera absurda. Todo, todo se está situando para que haya una hiperinflación. De golpe. Entonces, esta pequeña subida que está haciendo Polonia. Que también ya la hizo Nueva Zelanda. Ya la están haciendo todos los bancos centrales. Este es el freno de mano. Porque ya vieron que se están acercando demasiado al precipicio. Estamos a punto de entrar a la hiperinflación. Con la subida. En España se le subió la electricidad siete veces. Siete veces. ¿Qué crees que va a tener que hacer la tienda? Una tiendita. Va a tener que subir los precios de sus productos. Para poder pagar la electricidad. Y va a decir, bueno. Pero no solo en España. También en Europa. También en Inglaterra. No hay gasolina. La gasolina, si no hay. Empieza a ser escasa. Empiezan a comprar. Empiezan a vender gasolina más cara. Porque la gente se desespera. ¿Y qué crees que le va a pasar a la comida que se tiene que repartir? Va a subir de precio para poder pagar esa gasolina. Entonces vamos a empezar a tener una hiperinflación. Y ya lo saben. Bueno, entonces lo que van a empezar a hacer es de golpe poner el freno de mano. Que haya deflación para intentar mitigar la hiperinflación. Que se puede desatar si no lo logran controlar. Entonces estamos entrando al periodo de un golpe. Vamos a entrar. Vamos a chocar contra la pared. Y esto lo van a intentar porque viene esta deflación. Van a intentar esta deflación. Y necesitan también aumentar las tasas de interés. Como dije, para frenarlo. Y para tener espacio al momento de que vuelva a haber otra, entre comillas, recesión. Para volverles a tumbar estas tasas. Y que haya de nuevo estimulación. Para intentar estabilizar el sistema. Ya. Ok. Ya, esto fue tradicional. Ahora, borren todo lo que dije y vamos a cripto. MoneyGram lanza la liquidación de USDC. Utilizando la blockchain de Estela. ¿Por qué es bien importante este anuncio? Porque habíamos visto que, si no me recuerdo el año pasado. MoneyGram había hecho un acuerdo con Ripple, la empresa. Para utilizar, que se llama XRapid. XRapid, su sistema para bancos y todo eso que nadie utiliza. MoneyGram había hecho este acuerdo. Y luego cuando empezó la demanda contra la SEC. Más bien, de la SEC contra Ripple. Se salieron, dijeron, no tenemos nada que ver con ellos. Ni los conocemos. Nunca lo había visto. Y ahorita, MoneyGram no desistió en utilizar tecnología blockchain. Y se unió a Stellar. Quien no sepa lo que es Stellar. Stellar es una bifurcación del código de XRP. Pero le agregaron la capacidad, si no mal recuerdo, de contratos inteligentes. Y... Entonces, tan rápido como XRP, pero también está centralizado como XRP. O sea, es lo mismo. La misma centralización. Pero, este... Esto es lo que va a permitir. Es obviamente que haya... Que haya transacciones más rápidas, más baratas. Porque van a utilizar Stellar. Vamos a ver si MoneyGram pasa estos ahorros al consumidor. O simplemente se ahorra las comisiones, pero siguen cobrando lo que quieren. Siguiente. Banco Central de Uruguay plantea regular las criptomonedas en el país. Nos dice que el Banco Central de Uruguay declaró que trabajará en un marco regulatorio para controlar el uso de las criptomonedas en el país a finales del 2021. Yo lo que no entiendo es... O sea, entiendo por qué caen en esa falacia. De decir, si el banco es el que controla el dinero, es el que sabe de dinero. Y yo, político, no sé de dinero. Pero, le voy a decir que ellos regulan las cripto. Pero no entienden que el banco es el peor actor para regular las cripto. O intentando dar sus regulaciones en papel. Porque no van a servir de nada. Las cripto no les interesa lo que diga el banco. O sea, imagínate que le hubieran dicho al telégrafo que regulara los teléfonos. O que le dijeran a las revistas que regularan el internet. Pues, intentarían meter la pata, ¿no? Porque es una tecnología que intenta mejorar lo que teníamos. Que intenta sobreponerse. ¿No? Este... Pero bueno, ellos creen que para finales de este año podrían tener una propuesta de modificación a las disposiciones legales vigentes con un marco claro que permite avanzar las regulaciones para estas actividades. Y, como siempre, dijo que algunos activos digitales favorecen el anonimato y la reversibilidad de las transacciones. Lo que puede implicar la exposición de las operaciones a importantes riesgos. Como es el caso del blanqueo de capital. Fíjate, me da curiosidad. Más bien, me suena chistoso porque no veo nada de los Pandora Papers aquí. No veo nada. O sea, ya vimos que cripto realmente no es bueno para blanquear capital o para evadir impuestos. Para eso están los bancos. A esos bancos que le están pidiendo ayuda para que regulen las cripto. ¿Entiendes? Y me quiero pasar a lo siguiente que tiene que ver mucho con esto. Bueno, me voy a pasar. Es que hay algún tema que lo he querido decir desde el otro día. Pero siempre se me va a olvidar decirlo. No, déjame pasar rápido. Me quedé pensando. Y eso es donde de nuevo me pongo mi gorrito conspiranoico. ¿Qué pasaría? Si el precio del petróleo se está subiendo, el precio de la gasolina se está subiendo, el precio del carbón se está subiendo, del gas, de los energéticos se está subiendo. ¿Qué pasaría si lo que quieren es que nos mantenemos en casa? O sea, acuérdate, ¿no? Cuando estaba la pandemia, fue un quédate en casa. Y luego empezamos todos a salir. Y en muchos lugares intentaron alargar el quédate en casa, la cuarentena obligatoria. Y la gente se empezó a enojar, empezó a salir a la calle, empezó a hacer manifestaciones, protestas, etc. Entonces empezaron a liberar más. Hicieron cuenta, oye, pero la gente sale porque se puede mover. ¿Qué pasa si quitamos la gasolina? ¿Qué pasa si hacemos eso? Se quedan en casa, ¿no? No sé, solamente fue una idea que desde el otro día me quedé pensando. Dije, oye, pues está, tiene ligeramente un poco de sentido, pero quizás esté bien fumadote. Así que, bueno, volviendo al tema. Ahora sí, volviendo al tema. Entonces se me hizo curioso que le pidan ayuda a los bancos. A los mismos bancos que ayudan a desviar dinero para lavarlo y blanquearlo. Y para evitar pagos de impuestos, como nos enseñó en el Pandora Papers. Le piden ayuda a que recule las criptomonedas. Y ellos acusan las criptomonedas que son los malos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia el lanzamiento de un equipo nacional de fiscalización de criptomonedas. Necesitamos asegurarnos de que la gente pueda tener confianza cuando estén usando estos sistemas. Y debemos asegurarnos de que estemos preparados para erradicar el abuso que puede apoderarse de ellos. Lo dice Lisa Manaco, Monaco, Monaco. Necesitas confianza, necesitas que el gobierno sepa que a ver necesitas tú que el gobierno regule para que tú sepas que con confianza. Si mandas un Bitcoin a otra dirección, bueno, siguiendo Bitcoin porque es un buen dinero, pero si envías un Litecoin a otra dirección, vaya a llegar. Necesitas confianza. Si la respuesta es que sí, te digo una vez, mejor salte de cripto. Hay CETES, hay acciones, están bien padres. Sí, o sea, el gobierno te protege, te cuida, te menea la cuna. Si te quedaste y dijiste no, no necesito la confianza, no necesito que el gobierno se meta en mis problemas. Entonces, bienvenido. Esto es cripto. Esto es cripto. Un funcionario de la oficina de fiscal general ha dicho que el gobierno de Estados Unidos va a desempeñar un papel más activo en las acciones de aplicación contra los actores que utilizan criptomonedas para el blanqueo de capital y otros delitos cibernéticos. De nuevo, ¿dónde está lo de Pandora Papers? Porque siguen diciendo que son las cripto las malas, pero no veo en ningún lado que diga algo sobre las Pandora Papers. Esta fiscal también va a investigar las Pandora Papers, va a investigar HSBC, que salió que estaba desviando dinero o va a investigar a todas las miles de empresas fantasmas que son las que estaban en Estados Unidos. El Pandora Papers lo que demostró es que Estados Unidos es el lavador, el blanqueador, blanqueador de capital más grande. Es una industria. Crean empresas fantasmas en Estados Unidos para blanquear capital. Y es casi todos coinciden que tenían empresas en Estados Unidos blanqueando capitales para evadir impuestos. ¿También los va a investigar ella o esos no? Eso sí no. No, porque son dólares y hay que hacer el dólar fuerte. La fiscal de la Junta, Lisa Monaco, dio una iniciativa destinada a perseguir plataformas que ayudan a los delincuentes a blanquear o ocultar sus ganancias delictivas. Bueno, aquí dice lo mismo. Dice que queremos fortalecer nuestra capacidad para desmantelar el sistema financiero que permite a estos actores criminales prosperen y francamente se beneficien de lo que están matando la competencia. Quieren que sigan solo utilizando los bancos y ya. O sea, si vas a blanquear capital, usa nuestros bancos. Estamos fortaleciéndolos. No usas las cripto. Necesitamos también nosotros un cachito de ese pastel. Esto no es justicia, esto no es ética. Simplemente quieren que sigan utilizando los bancos. Bueno, ya, ahí está. Entonces, eso es por un lado y por otro que va exactamente de la mano. Elizabeth Warren, nuestra paladín que nadie quiere, que nadie necesita, pero que ella está terca en querernos defender. Dice, la senadora de Estados Unidos presiona un proyecto de ley para estudiar el papel de las criptomonedas en el ransomware. La que no entiende. La ley de divulgación de rescate tiene como objetivo ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a recopilar datos críticos sobre los pagos de rescate de criptomonedas y fiat. Ya sabemos que cuando hay estos ataques de ransomware, encriptan discos duros completamente y dicen, ok, te doy la clave si me pagas 10, 15, una cantidad enorme estúpida en Bitcoin. Ella está diciendo, la ley de hacer, de nuevo, el país de la libertad, toman siempre esto en cuenta, el país de la libertad, donde tú tienes la libertad de decidir qué hacer, a.k.a. no. Bueno, te van a obligar a que si tienes un ransomware, tengas que irlo a reportar al DHS, la Seguridad Nacional. Ok, es eso. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Desde mi punto de vista, cada quien debería en sí de tener la libertad de hacerlo, si quisiera. En segundo, lo están poniendo como si el problema de nuevo fue en las criptomonedas, y no es así. O sea, siempre va a existir, si algo ilegal es rentable, siempre va a haber alguien haciéndolo. Y no lo vas a poder eliminar aunque lo pongas en una hoja de papel, si no, ya nadie, ya no existirían los estupefacientes traficantes. Si no sé cómo decirlo para que el YouTube no me censure. No existirían, porque está en la ley, la ley dice que no puedes hacerlo, no debes de hacerlo, y la gente lo sigue haciendo. Este, entonces no porque lo diga, no vas a frenar las actividades financieras ilícitas. Ah, lo quieres hacer, fríate a los bancos, porque sabemos que ellos son los que blanquean capital. Y dice que lo que quieren es tener una imagen más completa sobre los atacantes del ransomware. Pues vas a tener direcciones. Y si usan monero, como el platanito. Bueno, ya lo digo así, nomás lo digo así. Siguiente, Bank of America identifica 20 empresas turientes de alto perfil con exposición a las criptomonedas. Las empresas que aparecen aquí, vamos a ver cuáles son. O sea, básicamente identifico, déjatelo, te lo explico de otra forma. Son empresas que, no sé por qué dan esa información públicamente, que no públicamente tienen exposición a las cripto y no le dicen a nadie. Ahí te va de nuevo. Walt Disney, Fox Corporation, JP Morgan, se encuentran en la lista de 20 empresas turientes. ¿Quién más? Aquí tenemos a Mark. Morgan Stanley, eso ya sabíamos que ellos tenían. Signature Bank, estos también ya sabíamos. Warner Music Group, eso sí no lo sabíamos. ¿Dónde está? A ver, déjame ver si puedo encontrar la lista. Ok, lo tuve que poner en pestaña privada, ya que no me deja ver la noticia completa. Pero la encontré y déjame pongo así en grandote para que se me vea. Las empresas son JP Morgan, Morgan Stanley, Signature Bank, ya lo habíamos visto. PayPal, ya sabíamos. Excelon Corporation, NRG Energy, Vistra Energy, Walt Disney, Warner Music, Fox Corporation. Y no veo ninguna otra. Sí, creo que ya son todas. Así es. Así, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Qué opinas? O sea, mientras ellos no dicen nada, han estado comprando cripto y no te dicen nada. Simplemente lo siguen comprando y comprando y comprando. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que cómo se llama esta cita de él? La de Freddy Graffini, creo que se llama. El que se fregó a Toys R Us, que se quería fregar a GameStop. ¿No crees que lo está comprando? ¿Para qué están comprando? ¿Crees que lo están comprando para hacer dinero o para mantenerse en caso de que se venga un colapso? ¿Por qué compraría JP Morgan Bitcoin? Si ellos literal están llenos de dinero. ¿Es para hacer dinero? ¿O realmente es solo para mantenerse a flote? ¿Para que se están comprando sus salvavidas? O sea, ellos saben que se viene una catástrofe, se va a ir dólar y ya compran sus salvavidas. Pero no hay que decirle a nadie. Entre más salvavidas que ocupemos nosotros, pues mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Siguiente. Ya casi que vamos. Ya casi que vamos. Nos quedan tres, cuatro, cuatro. La cantidad de monedas de criptomonedas que tiene Kevin O'Ready, conocido como el Mr. Wonderful. Es de oro mayor que sus tenencias en oro. Y es que este personaje es de la serie de Shark Tank. Y básicamente, apenas creo que desde el principio de este año o finales del año pasado, empezó a comprar cripto y ya le gustó cripto. Y al principio no quería. Era como de, no, yo prefiero el oro. Y ahorita toma la barbona. Ya el Bitcoin ha estado subiendo. Ya vio que si hay billete ahí. Y ya dice, no, ahora apoyo Bitcoin Ethereum. Y lo que no me ocurrió es que dijo Solana. O sea, se nota que todavía sigue siendo novatillo. Mira, yo quiero ver a Solana. Ver cómo aguantan las, ahorita todas las que están en el top 10. Cómo aguantan el Crypto Winter. Porque a mí me tocó ver cómo fue en el 2017. Y cada Crypto Winter mata varias altcoins. Pero bueno, este, su cartera en oro tiene 5% de su cartera en oro. Y el oro básicamente no se ha movido. Inclusive se ha caído. Y las criptas han estado mueve y mueve y mueve. Y ahorita de 5% pasó a 6%. Y dice, ay wey, está chido esto. Deja los boons al 7. Y tiene la intención de comprar un 1% más de su cartera. Esa es la nota, pero tenemos un nuevo Bitcoinero que poquito a poquito se va a dar cuenta. Y va a decir, ay, déjame acerco de la bolsa. Y meto todo a Bitcoin porque no vale la pena la bolsa. Vamos a la siguiente. Y la cadena de ropa juvenil Paxun ahora acepta Bitcoin y 10 criptomonedas más. Y es que le dicen que lo están haciendo porque los chavos, ahora la generación Z. A mí me hubieran gustado, bueno, voy a decir algo súper ñoño. Me hubieran gustado ser generación Z para un gol Z, ¿entiendes? No, bueno, no importa. Este, no importa si no lo entendiste, no es nada relevante. Lo importante es que dicen que lo van a hacer porque se están poniendo a la muda. Y están viendo que los jóvenes les gusta el ascripto. Y entonces van a aceptar todo el ascripto que acepta BitPay. Que son Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Wrap Bitcoin y las Stablecoin, Guz, USDC, USDP, DAI y Guz. Ya, entonces se quieren poner a la moda como el meme del este. A ver, déjalo, busco. Sí, como este meme. ¿Qué onda, chavos? No, está interesante. La verdad es que está interesante. Mejor, dar opciones. Dar opciones y sabemos, como les he dicho varias veces, ¿Quién tiene el poder adquisitivo? Los que compran Bitcoin. Los que tienen Bitcoin. Ahorita, con el Bitcoin subiéndose. A 54.000. Llegó a 55.000. Este va a ser un paréntesis muy rápido. ¿Cómo le está yendo el Salvador? O sea, todavía habrá gente manifestándose. No sé, diganme ustedes los del Salvador. Todavía hay gente. O sea, se manifestaba cuando caía. Pero, ahorita ya está subiendo. ¿Qué dice la oposición? Ay, güey. Me regalaron 30 dólares. Y ahorita ya vale 35. Ya vale 40. Güey, o sea. ¿Y por qué marchamos? ¿Por qué? ¿Estamos en contra de quién? ¿De Bitcoin? ¿Estamos en contra de Bitcoin? Ah. No, mañana yo no puedo salir a marchar. No, estoy ocupado. Tengo ahí. Tengo tarea que hacer. A ver. ¿Qué argumentos? Bitcoin les acaba de desfilar los argumentos de la oposición en el Salvador. Nunca apuestes en contra de Bitcoin o vas a ser libre. Bien quemado. Vamos a ver el siguiente. Banco Nacional de Georgia. Georgia. No Georgia. Georgia. Aprobará su CBC en el 2022. Ya habíamos tenido que eran 110. Luego ayer le dio una más a un 111. Y ya con este 112. Bancos centrales están sacando su CBC. Y todos coinciden que lo quieren sacar para el 2022. Excepto los estúpidos de Christine Lagarde. Que dijo que quizás lo va a empezar a pensar. Quizás tal vez a planear en el 2025. Si no mal recuerdo. Pero todos los demás ya dijeron. Güey, se viene esto y está muy cabrón. Es el futuro. El futuro es digital. Te guste o no. Y para el 2022. El 2022. Si algo va a marcar el 2022. Es la digitalización. En definitiva. Vamos a ver la siguiente y última nota. Es que Bitcoin sube tras rumores de que la SEC aprobará un ETF de Bitcoin en dos semanas. Ya. Yo le hice y dije. Me valiendo. Madre. ¿Por qué? Porque tengo estrés postraumático después del 2007. Que siempre antes de que fuera la fecha final para la aprobación de un ETF. Se subió el precio y llegaba el ETF. La adhesión. Y la SEC decía. No, ni madre. No conozco a Bitcoin. Todavía no estamos. Siempre decía la misma. Es que Bitcoin le falta madurar. Y todos decían. Pero que necesitas para que se madure. No, no, no. No te puedo decir. Y si es como. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Y después de que la SEC dice que no. Se desplomaba el precio de Bitcoin. Tengo estrés postraumático. Y no quiero que pase exactamente lo mismo. Pero quizás este. Esta vez sea distinto. Ya que este ETF. Es de la empresa ProShares Bitcoin Strategy. Que actualmente se va a respaldar. Con futuros de Bitcoin. ¿Qué significa? Los futuros de Bitcoin. Recuerda que los Bitcoin. Son apuestas en papel. De cuánto va a ser el precio de Bitcoin en el futuro. Por eso se llaman futuros. Futuros. Ahí va. Otro paréntesis rápido. El que no sabe por qué existen los futuros. Que no se empezó. Lo empezaron a hacer. Porque los granjeros. Necesitaban liquidez. Para asegurarse. De poder plantar. Su. Maíz. Frijoles. Etcétera. Sus productos. Entonces empezaron a hacer futuros. Para. Cuando tú compras un futuro. Apostabas. Cuánto iba a costar. El tomate. El jitomate. A finales del año. Entonces lo comprabas. Y así. Tú te asegurabas. De tener ya una porción. O sea. Cuando te respaldaban por físico. Te iba a llegar tu jitomate. Lo comprabas en el futuro. ¿Entiendes? Entonces. Esto mismo hacía. Que los granjeros. Por un lado. Tuvieran liquidez. Para poderse. Para poder sembrar. Comprar las semillas. El tractor. Lo que sea. Y ya tenía la venta asegurada. Por así decirlo. Luego llegaron los especuladores. Y se empezaron a jugar con los futuros. Pero es eso. O sea. Bitcoin. Al final del día. No es un granjero. No están haciendo nada de eso. Pero apuestan. Apuestan. Apuestan a que el Bitcoin. Para el 2000. Para diciembre. Va a estar en 100 mil. O va a estar en menos. Están apostando. Y si. Y si ganas. En teoría. Si estuviera respaldado por Bitcoin. Te dan el Bitcoin. Pero si. Pero estos futuros. Son. De papel. Significa que están respaldados por dólares. Si ganas. Te dan dólares. Te desfelicitan. Toman una foto. Y dicen. Muchacho. Eres muy inteligente. Tú ganaste. Y te avientan confeti. Bueno. Eso no. No lo hacen. Pero. Entiendes. Bueno. Entonces. Sí. Quizás. Quizás. Sí. Lo prueben. Dice que hay muchas. Hay altas probabilidades. Si. Sí. Lo prueba. El 18 de octubre. Que también coincide. Por alguna razón. Del destino del azar. Con exactamente la fecha. Recuerdas cuando se iba a. A acabar. El dinero. De la tesorería de Estados Unidos. Que lo dijo Janet Yellen. El 18 de octubre. Y ese mismo día. Se iba. Supone que. A morir. Estados Unidos. Y ese mismo día. Pueden aprobar. Morir. Sino puntos. De fact. Puede entrar. El ETF de Bitcoin. Y lo pudiéramos ver. Los simil. O sea. Del. Sería. Poético. Que del derrumbe. De la economía. Del imperio. De Estados Unidos. Nace. Adip. Disparado Bitcoin. Sería poético. Nada más. Es lo único que digo. Vamos a ver. Estamos ya en extrema codicia. Y ya saben lo que dicen. De extrema codicia. Ya. Yo solamente te digo lo que dicen. Que es momento de vender. No sirve a ellos. Te estoy recomendando que vender. Simplemente es lo que he escuchado. En algún rumor. En alguna subreddit. Extrema codicia. Momento de venta. Extremo miedo. Momento de compra. Y fíjate. Cuando digan. Oye. ¿Eres bipolar? Di. Sí. Sí lo soy. La semana pasada. Estamos en extrema miedo. Y esta semana. Estamos en extrema codicia. Una semana. Hace que. Es el fin. Es el fin. Es el fin. Es el fin. Viendo a porpas. Porpas vendió. Vendieron. Cuarenta y no. Veinticinco. Veinticinco. Vitconcitos. Viendo a Grayscale. Grayscale vendió todo. Viendo el top 10. Vemos que la ganadora. Es Polkadot. 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 Bueno. Ya. Treinta y tres. Perdón. Once punto cuantísimo por ciento. A la alza. Aquí. El que se me hace bien curioso. Es que. Shiba Inu. Está ya en el. Puesto número catorce. Mira. Yo no tengo ni nada en contra de Shiba Inu. Sé que es un pompa en dompa. Bien organizado. Que ya se utiliza. Ya ni siquiera es meme. Es pompa en dompa organizado. Porque todo el mundo quiere hacerse rico con eso. No todo el mundo va a hacerse rico con eso. Celebro. Celebro. Yo no sé cómo pongo que diga. Nada. Que se muere. No. O sea. El que le. Mira. Shiba Inu. Baby Shiba Inu. 735 por ciento en las últimas 24 horas. Hazme el chingado. Floki. Frank. Poppy. Subió un 102 por ciento. Me están llamando. Dame un segundo. Ya. Perdón. Mi carnalillo me habló. Entonces. Sí. Puras. Puras tonterías. Pero no estoy en contra. O sea. El que lo haga. Chido. Está bajo sus riesgos. Es un pompa en dompa. Bien organizado. Son memes. Y quizás algún día van a terminar quemados. La mayoría. Porque para que muy pocos ganen. Muchos tienen que perder. Y no significa que si ahorita en tu cartera ya se subió. Por ejemplo. Había visto que un cuate decía que ganó 75 millones. No significa que los ganaste. Tienes que sacarlos. Porque ahorita todo el mundo. Si sube el precio. Todo el mundo cree que ya ganó. No. Es cuando los líquidas. Y ahí. Ahí. Es el problema. Porque. Como digo. Para que pocos ganen. Muchos tienen que perder. Esa es la realidad. Viendo el top 100. Chiba Inu. 56%. A la alza. Yo no. Ni de broma compraré Chiba Inu. Lo sigo repitiendo. En lugar que dar fiel a mis ideales. Ocidencio Guevara. Daniel Carranza. Tony Pichardo. Fernando Vásquez. Vito. Vito Cáceres. Jorge Abel. Omar Molina. Gabo 21. Yagami Light. Asura. Eduardo Villanueva. Marfabi Rojas. Romeo Montes. Héctor Barajas. Roche Player. Roberto Galarza. Me dice que soy una ballena de Chiba. Ricardo Díaz. Mi primo. Paul. Andrea Haile. Ada López. Ta ta ta. O corazóncito. Meigalo. No le di corazoncito. Ahí está. José Boque. Mario Treviño. Job. Eric Cuesta. Amaury Núñez. Yael Super. King Celestine. Mi contrabandista de café. Costa Rica. Jay Evey. Fernando Lara. Jorge Fulzán. Iván Becada. Y FGL. Muchísimas gracias a todos por haber comentado. De nuevo no hay un tío todavía con el bebé. Seguimos esperando. Así que si no ven mañana ya saben por qué. Los veo el día de mañana. Y espero poderlos ver en la Expo Tecnología. Las personas que vayan. Vayan para que se ganen un Apolo. De Bitvenue. Y creo que sí vamos a tener gorras ya ahí. Y tazas. Así que. Pero tienen que ir. Tienen que ir y demostrar que son suscriptores. Sale. Nos vemos el día de mañana. No. O quizás no. Depende de lo que diga el bebé. Yo no tengo voz ni voto en eso. Cuídense mucho. Bye. Psh. Psh. Gracias.